En el marco del proceso de cooperación técnica internacional en pesca y acuicultura adelantado entre Colombia y Noruega, la Universidad del Magdalena acogió la segunda visita de expertos para abordar el componente de educación, espacio en el que participaron directivos del Alma Mater y docentes e investigadores del programa de ingeniería pesquera. A ir a fortalecer nuestras capacidades y buscar en un futuro desarrollar algún tipo de investigaciones conjuntas, porque para ellos también es interesante venir al trópico y conocer los problemas del trópico y en los aspectos pesqueros, todo tiene relación con todo. Esperamos que a través de los acuerdos que se lleguen, la Universidad del Magdalena pues tenga una participación muy importante, principalmente en estudiantes de pregrado y maestría y doctorado que quieran hacer sus pasantías o incluso quieran hacer sus doctorados. Colombia fue escogida por el país escandinavo como uno de los tres países de interés junto a Ghana y Vietnam para cooperación internacional en el tema de pesca. Durante la reunión se identificaron varios puntos de posible cooperación, particularmente con la Universidad de Berguén. Colombia fue escogida por Noruega junto con Ghana en África y Myanmar en Asia, como uno de los tres países que se han ido a enfocar la cooperación internacional en el tema de pesca. Y bueno, el hecho de que Noruega, un país que tradicionalmente ha estado enfocado en el tema de ciencias del mar, productos pesqueros, y ven países como los nuestros, que tienen unas costas muy largas, tanto en el Atlántico, como en el Caribe, como en el Pacífico, como digamos que sitios ideales para reproducir experiencias como las que ellos tuvieron en ese país. Durante esta visita a la delegación de Noruega se llevó una impresión muy positiva del trabajo desarrollado en la universidad, resaltando la labor del Sistema de Información del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano-CEPEC con el monitoreo de la pesca artesanal e industrial y también con el trabajo de investigación acuícola.